Primera profesora de inglés en Estados Unidos siempre me miraba a los ojos, me saludaba y me preguntaba cómo estaba. Me hizo sentir aceptada y segura y por eso siempre saludo a mis estudiantes cuando entran a mi clase y les pregunto cómo están. Profesora de francés siempre estaba feliz y nos hacía reír con sus historias sobre su vida. Era mi clase favorita porque era el único lugar donde me sentía en casa. Por eso siempre intento estar feliz y les cuento historias a mis estudiantes sobre mi vida. Profesora de anatomía nos hacía bailar y cantar cancioncitas tontas para memorizarnos los términos anatómicos si aún los recuerdo. Por eso yo invento canciones y rimas tontas para que mis estudiantes se memoricen las reglas gramaticales.